Hola, buenas tardes nuevamente. Carlos acá. Se me llevaron el micrófono. ¿Cuántos estuvieron ayer acá en una presentación que se llamaba igual que esta, pero tenía otros slides? ¿Bueno? Bastante pocos. Bueno, para los que sí estuvieron, les comento que efectivamente esta presentación es muy parecida a la otra, pero esta tiene, gracias, esta es quizás un poco más institucional y pretende desde el punto de vista de ICANN mostrar sobre todo el tema de las fechas, ¿verdad? Esto lo voy a hacer bastante rápido, no voy a consumirles demasiado tiempo con esto. Esta, ¿se acuerdan de cuál es el problema que estamos hablando acá, verdad? La llave DNSSEC, la llave, la clave, la password, si se quiere, con la cual se cifra la zona raíz, se generan firmas en la zona raíz, va a cambiar. Es una clave que ya tiene siete años en uso, por eso se debe cambiar. La KSK, que fue generada en el 2010, va a ser sustituida por una que le llamaremos KSK 2017. Y el mensaje, el grueso del mensaje que quiero dejarles en la presentación de ayer y la presentación de hoy, es que eventualmente, como operadores de DNS, quizás tengan que hacer alguna cosa, algún trabajo. Estas fechas las vimos ayer también. Me parece interesante repasar estos hitos. La clave KSK 2017 ya fue creada. Va a estar publicada en el sitio web de Ayana en estos días. En julio va a aparecer publicada en la zona raíz. A partir de julio van a poder ver el registro ese nuevo en la zona raíz. A partir de octubre, esa clave va a empezar a firmar. Y ya yéndonos a hitos del año próximo, 2018, la clave se va a revocar y después la clave se va a retirar. ¿Se acuerdan que dijimos que la clave, la rotación de la clave, implica durante un periodo de tiempo firmar con las dos claves? Y eso implicaba que el tamaño de los paquetes, el tamaño de la respuesta, se volviera grande. Para los que nunca han visto nada de NSC, que quizás no están familiarizados, así es como se ve un registro de S que está asociado a la clave cuando ustedes hacen una consulta a la zona raíz. Las claves de NSC tienen asociado a lo que se llama un tag. Ese tag es un número, es un número que las identifica. El tag de la KSK 2017 va a ser ese número que está ahí, 2326. De esa manera, usted puede hacer un div, la zona raíz, por el registro de S y fijarse si ese registro está publicado. El registro de NSC va a ser ese que está ahí. Lo voy a pasar unos minutos, así se lo aprenden. La idea es que tanto los registros de S como el registro de NSC se van a publicar. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos registros? ¿Todos saben la diferencia entre el DS y el DNSQ? Bien. Cuando ustedes construyen la cadena de confianza en DNSSEC, utilizan firmas en cascada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el registro de NS en DNSSEC es el registro que marca o el registro que tiene como semántica indicar que hay una delegación y que en ese momento cambien de un nivel del árbol hacia otro? Bueno, el hermano seguro de S se llama DS, por eso es el Delegation Signer. Es el que la zona padre dice cuáles son, firma o dice cuáles son las claves válidas de la zona hijo. Ahora, eso también se podría hacer con un registro de NSQ, así tal cual. El tema es, el registro de S es un registro mucho más corto, porque en realidad lo que lleva es el hash de la clave y no la clave en sí. Es cierto que también podría llegar a haber algunas implementaciones de DNS que soporten un mecanismo o el otro de generar las cadenas de confianza, entonces por eso se opta por distribuir los dos, ¿verdad? Es relativamente común. Si ustedes alguna vez registraron un dominio en algún proveedor que soporte DNSSEC, verán que en muchos casos les permiten ingresar tanto el DS como el DNSQ. La rotación de claves actual, me gustó esto que le llaman el Sunny Day Scenario. ¿Por qué es el Sunny Day Scenario? El día soleado. Porque en realidad es una rotación de clave no forzada, ¿verdad? No está asociada a ningún compromiso la clave y es una rotación de clave, si se quiere, preventiva. No obedece a un compromiso. Por eso nos podemos tomar esto con bastante calma, como les mostré ayer y como espero mostrarles hoy nuevamente, incluyendo la utilización, en la mayor parte de los casos, del tema de las actualizaciones automáticas. Si fuera un cambio o una rotación de la clave forzada por un compromiso, es decir, imagínense que algún hacker de alguna clase es capaz de, de alguna manera, robarse la clave privada, por más que fuera muy difícil, en ese caso habría que hacer lo que se llama un rollover de emergencia y ahí seguramente los tiempos no darían para hacerlo de manera automática y habría que hacerlo de manera manual. El mecanismo para hacer las actualizaciones de las claves de manera automática es lo que se conoce como RFC 5011. Si todos, espero que todos acá estén bien familiarizados con el ITF, saben dónde ir a buscar un RFC 5011. En definitiva, lo que define es un mecanismo por el cual un sistema ANS puede hacerse de la clave nueva con mínima o nula intervención del operador. Fechas, son las mismas que mencioné antes. ¿Dónde se pueden empezar a ver los problemas? Cuando se empiecen a publicar cosas nuevas. ¿Se acuerdan, como les mencionaba ayer, que los problemas que pueden pasar son de dos clases? En el caso, incluso, que ustedes no estén haciendo validación a las respuestas volverse grandes, es posible que tuvieran algún problema en consultar el DNS sobre UDP, y particularmente en hiperversión 6. A partir del 11 de julio, que es cuando la clave nueva va a ser publicada en la zona de DNS, es donde las herramientas de ustedes, el servidor de DNS de ustedes, y soporta las actualizaciones automáticas, debería empezar a ver esa clave y debería empezar a dar muestras, depende de cada implementación, en sus logs, de que encontré una clave nueva. Si eso no ocurriera, o sea, en ese mes que hay entre el 11 de julio y el 11 de agosto, si eso no ocurriera, seguramente ustedes tengan que hacer un poco de debugging a ver qué es lo que está pasando, y si realmente no lo soporta, no se lo está bajando, empiecen a considerar de hacer la rotación de manera manual. El Don Panic, ¿se acuerdan de la película, el libro, en realidad, del Hitchhiker's Guide to the Galaxy, en el cual siempre decían Don Panic? Bueno, esto es más o menos así, Don Panic. Ustedes están atentos, si ven que algo no se está comportando como debería, es el momento de eventualmente empezar a tener alguna acción manual. Como les comentaba ayer, la mayor parte de las implementaciones de DNS, SEC, más recientes, tienen soporte para la actualización automática, pero es bueno, incluso, por más que lo soporten, tener el conocimiento a grandes rasgos de cómo sería una rotación manual si hiciera falta. Este slide es súper interesante, particularmente ya que estamos en el día de hiperversión 6. Ahí lo que están viendo es relacionado con los hitos que estaban en los slides anteriores, de cuánto es el largo del paquete de respuesta de la zona raíz en función de la fecha, ¿verdad? Porque a medida que yo voy agregando cosas, voy agregando claves, voy agregando firmas, etcétera, etcétera, los paquetes se van haciendo más grandes. Fíjense que ese punto de que son más grandes, de 1280, no dura para siempre, ¿verdad? En la medida que las claves viejas se retiran y las firmas generadas con las claves viejas se retiran, el paquete vuelve aproximadamente a los tamaños anteriores. ¿Por qué es importante ese límite de 1280? ¿A qué les suena? Bueno, ese límite de 1280 está especificado en algunos documentos sobre el pv6. Y tiene que ver con la gestión de la fragmentación. Entonces, ¿por qué el 1280 es importante? Porque es el punto donde, particularmente, sobre el pv6 pueden haber temas pendientes de fragmentación que no funcionan de la mejor manera. Cuando el DNS tiene que fragmentar sobre UDP y cuando las respuestas que recibe por UDP son respuestas que están truncadas, o sea, que no pudieron llegar completas, los clientes DNS normalmente reintentan sobre TCP. Entonces, una de las cosas que ustedes deben deberían verificar de que los sistemas de DNS que ustedes operan sean capaces de hacer consultas sobre IPv6 sobre UDP. Que sería bastante extraño que no lo pudieran hacer, pero no está de más probar, ¿verdad? Bien. Ahí, para ir terminando ya, me gustaría destacar este testbed de actualizaciones automáticas que puso ICANN a disposición de la comunidad, ya que es una manera de probar la rotación automática de la clave sin hacerlo en sus sistemas de producción. Básicamente es eso lo que tenía para compartir con ustedes. ¿Por qué lo presenté dos veces? Eran espacios diferentes y me parece que es un tema particularmente importante. Hay que seguir con atención para no llevarse ninguna sorpresa. Acuérdense que esto eventualmente los puede afectar por más que no estén validando. Y si no están validando, créanme que es una muy buena oportunidad para comenzar a hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.